Acompañado por la misma mitad de una noche fría y gris Y la luna que llena que buscó De magia y matices de curiosa que al replicar tu rostro Me siento tan triste amor, tan feliz Me lleno de ansiedad, es el que nos separó Y como mi cara le da mi corazón Y aún te amo Y aún te extraño Luz de la cintura Son como mi Y aún te extraño No quiero aprender a ti, no quiero Si se piensa sobre mí, no me entiendes No me haces tanto atrás, no me haces tanto atrás No me haces tanto así, se descanse para mí No me haces tanto atrás, no me haces tanto atrás No me haces tanto atrás No te amo, si aún te extraño Los días sin ti son todos No me haces tanto atrás, no me haces tanto atrás No te amo, si aún te extraño 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 ¡Gracias! ¡Gracias!